Hola corazones, ya estamos aquí afuera de la tienda de segunda mano Goodwill, porque ustedes saben lo mucho que nos gusta andar viendo por aquí y por allá, así que vénganse conmigo. Ah, eso sí les digo, eh, tengan mucho cuidado con lo que compran, porque últimamente ya tienen los precios por el cielo, ya nos venden las cosas como si fueran nuevas. Y pues no se vale, porque la razón por la que estamos aquí es precisamente no gastar tanto. Así que si encontramos algo bonito, pero está muy caro, lo dejamos, porque si no, ¿cuál es el chiste, no creen? Y bueno, si este video les gusta, no se olviden de darle manita arriba, y también no se olviden de suscribirse, y darle click a la campanita de notificaciones, para que no se pierda ninguno de mis videos. Y claro que también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y TikTok. Y ahora sí amigas, ya estamos en nuestra tienda más favorita, así que en sus marcas, ¿listas? ¡Vámonos! Porque miren, ya estamos aquí, en donde están todos estos estantes, llenísimos de muchos artículos. Y yo voy a tratar de enseñarles lo más que se pueda, pero como siempre les digo, hay un límite de gasto y límite de espacio, así que no voy a comprarlo todo. Y bueno, una vez ya dicho eso, ahora sí comienzo enseñándoles este trío de floreros, de medidas chiquita, mediana y grande. Este, por ejemplo, es el de la medida más grande, y no se ve para nada maltratado, se ve en muy buenas condiciones, no se ve como que esté despostillado o algo así. Y el precio es de $7.49. He ahí el detalle, está medio cariñoso, ¿no creen? ¿Ustedes qué piensan? Díganme en los comentarios. Y bueno, ahora vamos a checar este, que es el mediano, y también está en muy buenas condiciones, no se ve maltratado. El precio es igual de $7.49, pues yo digo que está cariñoso. Este que está más chiquito debería de costar menos, ¿no? Y luego este, que es el más pequeño, e igual cuesta $7.49, pues qué barbaridad. La idea está bonita, me gusta que sean tres, que se conecten así todos juntos y parezca más que nada un jarrón. Y también me gusta que tengan diferente nivel. Nada más que el precio pienso que es como si fueran nuevos, ¿no creen? Y también por acá, miren, está un florero, yo digo que es un florero. Es redondo, de cerámica blanco, y tiene diseño navideño, con un granero rojo y también con un arbolito. ¿Saben qué? Es una decoración farmhouse navideña. Y no está para nada maltratado. Yo me lo imagino en la estantería que tengo en la sala. Ahí lo acompañaría con flores nochebuenas, naturales o artificiales. Pero vamos a checar el precio que es de $5.49. Pues no está mal, ¿no creen, corazones? Porque, miren, está bien bonito, no está para nada maltratado. Y ya que llegue esta temporada, pues va a lucir fantástico. Y por acá más adelante, miren lo que hay. Es una olla jarra, porque parece olla y también parece jarra. Cuesta $4.99. El precio no está nada de mal, la jarra o la olla está bonita. Me gusta la combinación de color beige con café. Se presta para una decoración vintage. Ay, pero miren, aquí ya se fijaron. Se ve que un día se rompió y luego ese pedacito se lo pegaron. Entonces, pues ya quedó arremachada. Por eso no está tan cara, yo creo, ¿no? Porque, pues, sería el colmo. Toda ahí quebrada y que bien cara, ¿no? Pues sí está bonita, me gusta y todo. Pero no me gusta que esté quebrada. Y luego, acá arriba, ¡uy no! Aquí está el mero mole, corazones, la debilidad. Miren esta jarra, qué belleza de jarra. Y está grandísima y pesada de ¡ay Dios! Y me gusta mucho el diseño de flores. Me gusta que no está maltratada. ¿Ya se fijaron? Se ve como nueva. Está muy bonita. También me gusta ese color amarillo. Me la imagino más como en verano. Y cuesta $7.99. ¡Uy, no! Está de maravilla el precio. Porque es una jarra grande. Normalmente una jarra así nos cuesta unos $25 dólares, quizás $30. Así que no está mal. Y aquí mismo, en estos estantes de la parte de arriba, nos encontramos con este juego de cerámica blanco. Que es para la cocina. Y tiene varias cosas bonitas. Como por ejemplo, miren, aquí están estas jarras. Que tienen el look como de una botella. Cuesta $4.99. Y están bonitas, ¿no creen corazones? Yo me las imagino como para una vitrina. Porque ahí pues van a lucir. En una vitrina que tengamos ya sea en la cocina o quizás en el comedor. Y luego aquí, miren, están estos tazones. Que tienen diseño náutico. Ya se fijaron que tienen por acá en un lado un cangrejo, una concha. Creo que también un delfín. Aquí vamos a acomodarnos. Sí, miren, es un delfín. Y no se ve que estén maltratados. Están en muy buenas condiciones. Y cuesta $3.99. Y hay dos tazones así, miren, aquí estos dos. Y acá atrás está lo que es la sopera. Y también está muy bonita, muy completa. Cuesta $14.99. Y les digo que está muy completa porque incluso viene con la cuchara. Ya se fijaron que ahí la tiene. Luego la tapadera y no tiene el diseño náutico. Así que no es parte de los tazones. Y acá está este juego de salero y de pimienta. Pimientero se dice. Y cuesta $4.99. Y acá está un contenedor que también está muy bien para poner ya sea el azúcar, el café o quizás la sal. Y cuesta $3.99. Y aquí a un lado, uy, aquí está mi debilidad. Miren nada más qué belleza. Es una jarra blanca. Y luego me gusta la forma que tiene. Así como un look medio victoriano. Y cuesta $6.99. Uy, está de maravilla el precio porque es una jarra grande. En serio que hoy sí me están dando una cachetada aquí porque yo diciendo. Ay, que los precios ya bien altos y que quién sabe qué. Y miren, hoy todo lo que les enseño está súper bien el precio. No les digo. Pero sí, está muy bonita esta jarra. En serio que hoy ya me la quiero llevar a la casa. Ay, corazones, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? En serio que todo nos gusta. Ay, luego mi esposo me dice. Ay, Dios, Sandra, ¿qué vas a hacer con todo esto? Le digo, tú no te preocupes. Yo ahí me las ingenio. Tú déjame ser feliz. Pero no, yo también a veces digo. Ay, Sandra, ya bájale. Y luego miren, también acá está esta jarra que igual está bonita. Tiene ese look farmhouse. Y acá en la parte de arriba, miren, tiene el borde de color azul. Para que vaya perfecto con este tipo de decoración. Y cuesta $5.99. También me parece increíble el precio. Todo esto está bonito y tiene precio muy, muy accesible. A ver, amigas mías, vénganse conmigo para acá más adelante. Porque hace un ratito vi unos contenedores para la cocina. Y están bien bonitos. Miren, estos que están aquí de color ámbar. Ay, qué belleza. Es más, siento que ya las estoy escuchando que me dicen que sí están bien bonitos. Porque tienen ese look vintage. Y luego las tapaderas. Tienen un diseño muy original. Aquí miren, está este contenedor que según es el más pequeño. Pero ni siquiera lo puedo agarrar de tan grandote. A ver, esposo mío, por favor, aquí ayúdanos con las manos fortachonas. Vamos a enseñárselos a nuestras amigas. Primero con la tapadera. Ay, qué bonita tapadera. Parece como de cobre. No, no le pongan la mano. Todavía estamos viendo la tapadera. Y miren qué belleza, eh. Muy, muy bonita. Ahora sí, enséñanos el vidrio. Ay, también está precioso. Tiene así rayitas. El color está, pero sí divino. Y el precio es de $6.99. Está muy bien porque supuestamente es el contenedor más pequeño. Pero en realidad está grandote. Y con ese precio, pues está muy bien, ¿no creen? Y luego acá está el mediano que también tiene esa tapadera tan bonita. Y luego el contenedor. Ay, no. En serio, corazones, que están tan bonitos. Todo está bello en ellos. A ver, el precio de este es de $7.99. Sí, $7.99. Es que a veces le escriben así el número medio raro que tú dices, ¿qué? Aquí hace unos milagros para entenderle. Pero creo que sí es de $7. Y este que es el jumbo, es el más grandote. También está, pues, igual de hermoso. No se ve maltratado. Y este cuesta $8.99. Muy bien el precio porque, pues, es el más grande. Y ni siquiera cuesta $10. Los tres están muy bien con el precio. Y los tres están hermosos. Ya quisiera yo espacio en mi cocina para llevármelos. Ah, porque no sé si me los vaya a llevar, ¿eh, corazones? Así que no me vayan a regañar si no me los llevo. Y también por acá, miren con lo que nos encontramos. Es una olla con sus pequeños tazones. Es así como la mamá con sus hijos, ¿no creen? Porque aparte los tazones se parecen mucho a la olla. Y la olla, pues, bien bonita, bien completa con su tapadera. No se ve maltratada, no se ve despostillada. Además de que tiene un color café muy, muy bonito. Y luego, ¿saben qué? Estoy aquí busca y busca el precio y no se lo encuentro. Y miren, está aquí arriba en la esquina de la tapadera. No les digo, cuesta 8 dólares con 99. Uy, muy bien, corazones. Porque ni siquiera cuesta 10 dólares. Y la olla está grandota y en buenas condiciones. Tiene, pues, bastante potencial, ¿no creen? Aquí la voy a hacer más para atrás, no voy a hacer la de malas. Y luego aquí estos pequeños tazones, pues, son idénticos a la mamá, les digo. Nada más les hace falta la tapadera y ya son así como la mamá. Obviamente más chiquitos, ¿no? Y no están maltratados. El precio, a ver, aquí medio no se lo entiende. Es de 2 dólares con 99. Pues, muy bien, porque está accesible el precio. Este de por acá, pues, igual, así de bonito. Y lo estamos revisando. Este, me imagino que cuesta lo mismo. Porque a veces algunos están más caros que otros, aunque sean idénticos. Pero no, igual cuesta 2 dólares con 99. Pero saben qué, este pequeño tazón, ya le encontré el detalle, ¿ya se fijaron? Está despostillado de lo que es la barbilla. No, no es la barbilla, la orilla. ¿Cuál barbilla? Ustedes me entienden. Está despostillado, así que ese aquí se queda. Si nos llevamos, nos llevamos la olla y el otro tazóncito. Y aquí arriba, miren lo que hay. Es una jarra. Y a mí con lo que me gustan las jarras. ¿Por qué se me ponen enfrente si ya no tengo espacio en la casa? Y está hermosa. Tiene como diseño de holán en la parte de arriba. Y luego por acá tiene como hoyitos en todo alrededor. Así, ¿no? Parte de su diseño. Y se siente gruesa, se siente pesada. También me gusta ese color rojo porque está muy vibrante. Y ¿saben qué? Está perfecto para una decoración en la temporada de Navidad. Porque el color rojo es muy tradicional navideño. Y yo pienso que si la comprara, la utilizaría en esa temporada, primero Dios. El precio es de $14.49. Está cariñosa, ¿no creen corazones? Porque quizás el precio que tiene ahorita es muy parecido a el precio que tuvo cuando era nueva. Y originalmente la compraron en Home Goods porque todavía tiene la etiqueta. Pero les digo que se me hace cariñosa. Y yo pienso que aunque las cosas estén bonitas, en buenas condiciones. Y a lo mejor sean de una marca de qué barbaridad. Las personas que están a cargo de este tipo de tiendas. No se les debe de olvidar que las cosas son donadas. Regaladas, de segunda mano. Y también que no se les olvide que las personas que venimos aquí. Venimos precisamente por no gastar tanto dinero. Y si vamos a comprar cosas usadas con el precio de nuevas. ¿Cuál es el propósito de venir aquí? ¿No creen corazones? Y yo no digo que todo esté súper caro. Pero de repente en algunos artículos ya se están pasando de la raya. Y bueno, miren. Por acá también están estos contenedores blancos. Que están bonitos. Y cuestan $9.99. Están grandes. Y se ve que están en buenas condiciones. Además de que es algo funcional. Porque aquí podemos guardar el azúcar, el café. Y además se ven bonitos. ¿No creen? Y también por acá, miren. Hay algo súper curioso. Es una pequeña tetera, cafetera. Muy, muy bonita. El precio es de... No se le entiende nada. Son nada más ahí como garabatos. ¿No? No se le entiende. Pero ¿saben qué? Ha de costar unos $3, ¿no creen? Sería el colmo que la pusieran más cara. Porque pues está bien chiquita. Eso sí, ¿eh? Bien curiosa. Me la imagino como decoración a lo mejor adentro de una vitrina. Pienso que ahí va a lucir muy, muy bien en una vitrina. Y bueno, miren. También por acá hay más teteras. Esta me gusta la idea. Porque en la parte de arriba está la tetera. Y aquí abajo está la taza. Los dos conectados. Entonces, pues está muy bien, ¿no creen? Especialmente porque pues los dos son del mismo color. Son un jueguito. No ocupan mucho espacio. Los dos están juntos. Ahí los ponemos en nuestra estación de té o de café. Y pues es algo muy, muy funcional. Que aparte luce lindo. Y fíjense que yo he buscado por algo así. Que venga la tetera arriba y la taza abajo. Nada más que quiero que sea blanca. Quiero que sea blanca. Y a lo mejor que tenga detallitos en color azul. Así yo sería súper feliz. Esta cuesta $4.99. Y el precio pienso que está bien. Porque si la compráramos nueva. Pues obviamente que va a costar más, ¿no? Y no está en malas condiciones. Así que aquí pienso que está bien el precio. Y esta de por acá. Bueno, primero vamos a quitar esta pequeña. Para que no la vayamos a tirar. Y miren lo que hay aquí. Es un contenedor como de leche. Pero navideño. Y cuesta $1.99. Y como es un bote de leche. Lo podemos colocar en la estación de té. En alguna esquina que tengamos por ahí. Obviamente sería en la temporada de navidad, ¿no? Para darle ese detalle decorativo. Y que no ocupe mucho espacio. Y puede ser así solito. Pero también le podemos poner una rama. Acá en el espacio que tiene en la parte de arriba. Una rama verde. Y se va a ver todavía más festivo. Pero bueno. Acá les quiero enseñar esta tetera. Y me distraje con el bote. Pero ahorita sí, ya miren. Me gusta mucho esta forma que tiene el laza. Así ovalada, larga. Y luego miren la tetera. Está en buenas condiciones. No se ve maltratada. Algo que me llama la atención así rapidísimo de ella. Es el color. Me gustan mucho las teteras blancas. Y luego cuesta $5.99. Está muy bien porque miren. Incluso tiene su tapadera. Está muy completa. A veces encontramos las teteras sin tapadera. Ahí, ¿no? Solitas. Entonces pienso que está muy bien el precio. Porque tampoco quiero que nos regalen las cosas, ¿no? Simplemente queremos que les pongan precios así. Accesibles. Razonables. Que no se les olvide que pues venimos aquí para ahorrar dinero. Y pues por eso es lo que estoy diciendo yo, ¿no? Pero no todo está súper caro. Porque hay cosas que me parece que está muy bien. Como por ejemplo esta tetera. Y luego miren. Hay varias. Porque en realidad miren. Acá a un lado está esta de color gris. Pero hay muchas. Mejor vamos aquí a mover estos contenedores. Este de por acá de color transparente. Tú también has de un lado. Aquí vamos a moverlas. Vamos a sacar esta de color azul que está hermosa. Fíjense que yo ahorita estoy decorando con este color azul. Así que se vería muy bonita en mi cocina, ¿no creen? Y cuesta cuatro dólares con noventa y nueve. Está bien el precio. Esta de color gris cuesta tres dólares con noventa y nueve. También está muy bien. ¿Cuál es su favorita de todas estas teteras que están aquí, corazones? A mí me gusta esta blanca. Y también me gusta esta chiquita que está por acá. Vamos a traerla aquí enfrente para que pues esté con la colección. Y sí, les digo, esta chiquita y la blanca son mis recontrafavoritas. Y acá, miren, también hay otra. Esta no es tetera, esta es una jarra. Y se ve como muy artesana, ¿no creen? Con esos diseños. Esta cuesta dos dólares con noventa y nueve. Muy bien el precio, ¿no creen? Porque es una jarra, pues no está tan chiquita. Y tiene un precio muy, muy accesible. Y aquí nos encontramos con un pequeño tazón medio rusticón y cuesta cuatro con noventa y nueve. Y miren la tapadera, tiene un osito panda ahí sentado bien cómodo. Es un detalle dulce, ¿no creen? Y precisamente porque este tazón es para guardar la miel. Entonces, por eso tiene el osito. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Ahora vamos a buscar aquí abajo a ver qué encontramos. Y aquí me llama la atención esta base de vidrio transparente que tiene forma como de huevo, ¿no creen? Pero está bonito. Tiene un look así medio elegantioso. No se ve maltratado. Y estoy buscándole el precio, pero creo que no lo tiene marcado. Pero ¿saben qué? Está bonito. Y se puede utilizar como alajero, por ejemplo. Aquí guardamos los anillos. Pero me gustaría más como dulcero. A mí me gustaría poner aquí unos chocolates. Y a lo mejor lo colocaría en la mesita de centro de la sala, en una esquina. ¿No creen? Y acá a un lado, miren, está esta jarra café que está maltratada. Está pesada y maltratada. Y miren acá, en lo que es la orillita, está quebrada. No, así no me gustan. Pero me llamó la atención porque está aquí a un lado y ya saben cómo nos gustan las jarras. Pero de todas formas, por curiosidad, miren, cuesta 4,99. Pero no, aquí que se quede. Hay otras jarras más bonitas que podemos adquirir antes que esta. Y también por acá más adelante hay una olla que se ve que tiene buen tamaño y aparte luce bonita. Pero ¿saben qué? Hay muchas cosas bonitas. Me encantaría enseñarles cada una de ellas detalladamente. Pero créanme, una vez que ya estamos aquí grabando y enseñando, es otro rollo. No es tan fácil como parece. Y bueno, ahora aquí les quiero enseñar este plato botanero. Cuesta 8 dólares con 99. Y yo digo que es botanero porque tiene en el centro este pequeño contenedor. Y yo ahí pondría la salsa. Y alrededor pondría los totopos, ya saben, ¿no? Las tortillas. ¿Ustedes cómo utilizarían este plato? Díganme en los comentarios, corazones. Y aquí a un lado hay algo que estoy segura les va a encantar. Es más, ¿saben qué? Ya siento que estoy leyendo los comentarios en donde ustedes me dicen que lo que más les gustó fueron las charolas. Porque es un juego de tres charolas con diferente medida, chiquita, mediana y grande. Y tienen diseño navideño. Y lo mejor de todo es que parece que están nuevas. En serio que no se ven para nada maltratadas, como que nunca las han usado. Yo siempre que encuentro cosas así de bonitas aquí abandonadas, siempre me pregunto, ¿y por qué la gente se deshace de sus cosas? A lo mejor por falta de espacio, ¿no creen? Y luego miren, el precio por las tres charolas es de 12 dólares con 49. Uy, súper bien. Porque a veces una sola charola puede costar eso. Y ahorita por las tres y luego están prácticamente nuevas, ahora sí que el precio está increíble. Y aquí a un lado nos encontramos con un plato grandotote de cerámica, muy bonito, de color beige. Y el precio es de 6 dólares con 49. Y saben que yo me acuerdo que mi mamá tenía un plato así grandote y ella ponía fruta y luego lo colocaba en el centro de la mesa. Y además de que se ve bonito, pues es algo funcional, ¿no? Porque así tenemos la fruta al alcance de la mano. Especialmente cuando hay niños en la casa. Y ahora en estos pequeños estantes que se encuentran al final de los pasillos, miren lo que tenemos. Son tres jarrones de diferente medida. Pero lo espectacular de ellos es el listón. Porque va entrelazado alrededor de cada uno de ellos. Y eso precisamente me recuerda a este plato que costó 3 dólares con 49. Y también es de aquí, de la tienda de segunda mano. Lo encontramos en la Navidad pasada. Y justo lo que más me gustó de él fue el que tuviera el listón alrededor. Así que lo compramos y aquí en la casa lo lavamos, lo secamos. Y también nos deshicimos del listón con el que venía porque estaba ahí todo viejo y maltratado. Y saben qué? Un plato como este lo podemos utilizar en cualquier temporada, en cualquier tipo de decoración. Lo único que tenemos que hacer es ir cambiando el color del listón. Y por ejemplo, este plato como lo encontramos en Navidad. Entonces yo estuve utilizando este listón que tiene un diseño muy muy festivo de la temporada. Y luego pues simplemente lo entrelazamos a alrededor. Súper súper fácil de hacer este procedimiento. Luego le hicimos un moñito enfrente. Y tarán tarán. Miren nada más qué belleza. ¿Quién se puede imaginar que estaba abandonado en la tienda de segunda mano? Pues nadie. Y luego como fue Navidad estuve decorándolo con estos cascabeles rústicos. Los compré en la tienda de Walmart y estuvieron súper económicos. Aquí los puse y también coloqué un poquito de ramas navideñas entre los cascabeles. Y listo. Miren se convirtió en una decoración muy muy festiva, sencilla, bonita. En este video les compartí varias manualidades y transformaciones. Y saben que los tres jarrones están en perfectas condiciones. Además de que me gusta la idea que tengan diferente medida. Y si yo los comprara, reemplazaría este listón y le pondría uno de color azul cielo. Porque ahorita mi casa está decorada con ese tono. Pero también un listón rosita se viera bonito, ¿no creen? ¿Ustedes qué color les gustaría? Y bueno, vamos a ver cuánto cuestan. Es de $25.49 por los tres. Y aquí en la esquina, miren, nos encontramos con dos abanicos que están, pero sí, perfectísimos para ahora que llegue el calorsísimo del verano. Cuestan $2.99 y puede ser algo funcional, obviamente, pero también decorativo. Porque los podemos colgar en un perchero. Eso sí, les quitamos esa flor feyonda y le ponemos una más bonita y tarán, tarán. Y luego miren, acá arriba está un arbolito rústico navideño que está hermosísimo. El precio es de $3.99, pero les digo, ya me están saliendo corazoncitos de los ojos porque a mí me gusta todo lo rústico y está tan bonito. Y esto es fácil de hacer DIY, ¿eh? Porque está elaborado con palitos de los que se caen de los árboles. Está increíble. Igual y lo recreamos, ¿eh, corazones? Y luego acá, miren, más adelante nos encontramos con dos linternas igual navideñas. Y se ven bonitas ese color rojo y luego acá tienen el diseño de una estrella. Y tienen también color dorado adentro y el asa. Y no se ven maltratadas. El precio es de $5.99 y son dos linternas. Y las podemos usar con una vela de fuego real o igual con una vela de fuego artificial. Y aquí, miren, nos encontramos con una base de vidrio transparente que está muy bonita y grande. La podemos usar como frutero. Imagínense qué linda va a lucir en la cocina. Especialmente en un estilo glam, elegante. Y acá también hay otra base. Esta es de madera y está media maltratada. El precio es de $4.99. Pero ¿saben qué? Esta base tiene mucho potencial para ser transformada en una decoración bonita para todas las temporadas. Y acá me llama la atención esta cremera de cerámica. A mí me gusta mucho este tipo de artículos porque van muy bien en una decoración farmhouse. Y está grande, está gruesa. El precio es de $3.99. Y también me da la impresión que parece la lámpara de Aladino, ¿no creen? Como que tiene esa forma. Y bueno, vamos a seguir viendo aquí a ver qué encontramos. Miren por acá. Está una base que tiene forma de mazorca. Está bonita, ¿no creen? La podemos usar en la temporada de otoño. El precio es de $1.99. Muy accesible el precio. Y les digo que es algo que podemos usar en otoño. Bueno, en esta temporada las mazorcas van, pero sí como anillo al dedo. Y miren por acá me llama la atención estos moldes que tienen forma de hojas otoñales. Y el precio creo que es de $0.68 cada una. Y son cuatro de ellas con diferentes colores. Y aparte se ven como nuevas. Y por acá nos encontramos con un juego de un plato grandotote. Acompañado de seis platos más pequeños. El precio es de $8.99. Y no sé, pienso que los colores que tienen, los diseños, van muy bien en la temporada de otoño. Miren aquí arriba hay un plato muy bonito, grande, con diseños de flores alrededor, así como margen. Y luego la combinación de colores que tiene lo hace resaltar. El precio es de $6.99. Y saben qué, un plato así de grande también lo podemos usar como base de una maceta que sea grande. Y miren lo que hay aquí arriba, son dos vacas de cerámica. Ay, con lo que me gustan los animales de la granja, porque van muy bien en una decoración farmhouse. Y estas son base de vela, por eso tienen ese pequeño tazoncito en la parte de arriba, porque ahí ponemos la vela. Y saben qué, estoy aquí revisando a ver si no están maltratadas, porque ya ven que luego les falta que un pedacito de la pata, que de la oreja, o que están arremachadas, y pues así no las queremos. Parece que está en buenas condiciones. A ver, vamos a checar esta otra, porque si no, luego ahí nos encontramos con la sorpresa. Y saben qué, el precio está muy bien, porque cuestan $6.99 por las dos, así que está muy bien. No sé si llevarme las corazones, porque como que me llama la atención, como que al mismo tiempo digo mejor no, estoy pensando. Y claro que no puede faltar que le echemos el ojito a los canastos, a nosotras nos re te encantan. Y por ejemplo, este cuesta $3.49, y tienes el look así muy caperucita roja, ya saben, con el asa y toda la cosa. Pero no, no es algo que yo quiera ahorita, nada más se los enseñé. Y acá miren, está esta caja que tiene diseño navideño, y es una caja que tiene pues buen espacio para guardar varias cosas. Yo por ejemplo, aquí organizaría decoraciones navideñas, y así pues es fácil de saber lo que guardamos en él, ¿no? El precio es de $2.99, y está bonito el diseño, parece como que es de madera, pero obviamente que es de cartón. Está muy bien la caja, y hay bastantes canastos, pero están muy maltratados, así que les voy a enseñar los más bonitos. Como por ejemplo, miren, aquí me llama la atención este canasto con forma de calabaza, porque no se ve maltratado, a lo mejor un poquito sucio, pero no está maltratado. Y lo sucio pues se le quita, y el precio es de $5.99. A lo mejor un poquito elevado el precio, ¿no creen corazones? Porque es un canasto pequeño, eso sí está bonito, y por eso le ponen el precio así, ya saben que aquí hacen leña del árbol caído. Mejor vénganse, vamos a seguir viendo, ya nos enojamos, no se crean. Vamos a ver este canasto, que es un organizador, por eso tiene tres divisiones, porque aquí organizamos pues diferentes cosas. Y el precio, ¿no lo tiene aquí abajo? ¿No lo tiene acá? ¿No? Pues no, creo que no tiene precio. ¿Será gratis? Ajá, y aparece. Y les digo que es un organizador, aquí podemos poner papeles importantes, o igual podemos organizar las paletas de las sombras de maquillaje. También sirve para eso. Y ya mejor nos venimos aquí, en los estantes donde están las bases de vidrio, los floreros, ya saben, ¿no? Todo esto. Y me gusta la de en medio, por eso estamos haciendo espacio, y así ya la podemos sacar. Y les digo que me gusta, porque tiene un look bombacho, está grande, y el precio es de $5.99. Y no sé, me gustó la base, pero no me convence un 100% el color verde que tiene. Me gustaría que fuera de vidrio transparente, y luego ya acompañada con flores naturales, pues va a lucir muy, muy bonita. Y luego, ¿saben qué? Aquí atrás hay una botella rústica que les quiero enseñar. Es una botella que, a todas las que, pues tenemos amor por el estilo rústico, ahorita nos salen los corazoncitos de los ojos. Y a todas las que no les gusta lo rústico, han de estar pensando, pero qué fea botella. Y bueno, miren, el precio es de $3.99. Pero, aquí está el precio original, ya se fijaron, cuando era nueva costó $7.99. Pero obviamente que ahorita, pues ya no es nueva, ¿no? Entonces, obvio que la tienen que dejar barata. Y dejan el precio original para que pensemos, uy, qué baratos son aquí. Claro que no, si ya los conocemos que son careros. No nos engañan, no nos engañan. Ay, yo mucho quejarme, y bien que estoy aquí en la tienda, ¿verdad? Pero bueno, miren, esta botella está bonita, está detallada, rústica. Y con una flor natural luciría, pero sí, perfecta. Igual puede ser con una flor artificial. Y la ponemos ahora sí que en cualquier lugar que queramos. Y aquí en la esquina, miren, ya se fijaron, hay una decoración bien bonita. Es un maletín reja. Y adentro está un conejito que tiene un moño en el cuello. Y está bien bonito. Nada más que el maletín está medio chueco, pero aún así luce, ¿no? Es una decoración muy tierna. El precio es de $3.99. Y el precio está muy bien porque es una decoración hermosa. Yo digo que sí, a pesar de que está chueco, se ve bonito. Y fíjense que aquí en los Estados Unidos, hay una tradición de decorar con los conejitos, con los huevos en la temporada de Pascua. Pero bueno, no solo para Pascua, ¿verdad? También los podemos usar en la decoración de primavera. Y aquí ya estamos viendo estos soldados que son navideños. Vamos a checar este. Y son de metal. Y luego, miren, mueven la cabeza. Parecen gelatina y todos temblorosos, ¿no creen? Y están bonitos. Y creo que no tienen el precio. Yo estoy aquí busca y busca. Y creo que no lo tienen. Pero no creo que estén caros. Han de estar económicos, ¿no? Pues hay que pensar positivo. Y luego aquí, miren, también está este otro. Y este tiene tambor. Y también mueve la cabeza como gelatina, ¿ya se fijaron? Me gusta eso. Porque ya que los ponemos en un mueble, ahí moviendo la cabeza, pues llaman la atención, ¿no creen? Aquí tenemos un arbolito navideño, con una maceta que tiene cinturón de Santa Claus y las ramas. Están ahí todas chuecas, pero esto tiene solución. Las acomodamos y ya tenemos una decoración muy bonita para colocar en la entrada de la casa, en el patio, en donde queramos. Porque, pues sí, ¿no? Ya así arreglado, con unas esferas a lo mejor, pues se va a ver súper bonito. Y el precio, aquí lo tiene, es de 4 dólares con 99. Y fíjense que esta idea del cinturón de Santa Claus me recuerda a una transformación que les compartí hace ya bastante tiempo. Fue un canasto de segunda que le dimos este look así con el cinturón y... No sé si ustedes se acuerden. Si se acuerdan, pues me dicen en los comentarios, ¿eh? Y luego aquí está un trineo que también tiene mucho potencial para ser transformado a una decoración más bonita, ¿no creen? Porque el trineo es de madera. El precio es de 3 dólares con 99. Y el precio, pues muy bien, muy, muy económico. Y también ya he hecho transformaciones con trineos que me he encontrado aquí. No sé si ustedes se acuerdan también de esos DIYs. Pero si se acuerdan, me dicen en los comentarios, ¿eh? Porque ya son videos del año del caldo. Pero si me vienen siguiendo desde tiempo, entonces sí se acuerdan. Me dicen en los comentarios, ¿eh, corazones? Y aquí, miren, ya vi algo que me gusta. Y es este arbolito de madera. Y luego tiene diferentes tonos de color. Y con ese acabado desgastado, rústico. A mí de por sí me encanta todo lo de madera. Y si es rústico, me gusta todavía más. Y el precio es de 3 dólares con 99. Y también por acá, miren lo que hay. Es una base de metal de color dorado. Y luego tiene muchas mariposas. Y así, pues ya se convierte en una decoración muy primaveral. Y saben qué, si yo lo comprara, lo primero que haría es pintarlo de color dorado. Más que nada para refrescar su tono original. Y luego acompañaría a esta base con 3 velas de batería. Y de batería es mejor porque así lo podemos poner en cualquier mueble. Y no estamos pensando que hay un accidente o algo así, ¿no? Y saben qué, también pienso que lo tendría en un mueble que tengo a la entrada de la casa. Y ahorita estoy buscándole el precio, pero no lo tiene. Pero me imagino que ha de costar, no sé, unos 5 dólares. No creo que esté más caro de 5 dólares. ¿Ustedes qué piensan? No creo que esté más caro de 5 dólares.